Ah, bueno. Cueva hay, solo que soy subnormal, ¿vale? O sea, discúlpenme. Sí, buenísimo si lo prefieres. De burdeos. No, gracias. ¿Quién eres y qué es este lugar? Solo soy un hombre y este es mi hogar. No parece mucho desde fuera, pero ahí está la gracia. No soy demasiado sociable que digamos. Los locales creen que eres algún tipo de demonio. ¿Eso es lo que están diciendo? Seguramente frustrados por mi pequeño y desagradable hábito. Me quedo con cosas. Sé que está mal, lo sé, pero no puedo evitarlo. ¿Que solo te escucha por la izquierda? Si te doy dinero, ¿podrías guardar el secreto de mi casa? Te lo agradecería. Que solo... Escúchame, tienes un super... Vas a ser un demonio de verdad. Porque solo te escucho por la izquierda. Me estaba taladrando el oído izquierdo. O sea... Vale, ahora tengo que venir aquí. Yo estaba esperando a que en algún momento me dijeseis algo. Yo cuando... Porque supongo que te refieres a... Al... The Hunter. Yo te dije en plan... Un día de estos avísame y jugamos. Ah, y la vida real. Sale... Ah, bueno, si es... Se ha... Se ha cazado humanos cuando quieras. O sea, mañana... Mañana estoy libre. Ay, he matado a tu pareja. Claro, tú... Tú dime si... Si es que ya te digo... Me empecé... El... El Revelation. Porque... Como... Como Kumi estaba pocha y sabía que... Tú ibas a estar ahí... A full también. Pues dije... Pues bueno, me empecé el Revelation. Y... Y luego... Cuando terminé el Revelation... Vi por... 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 Sitios. Que... Las cosas no estaban mejorando mucho, que digamos. Y dije... Pues esto va para largo. Me empiezo el 3. ¿Sabes? ¿Sabes? Al final yo voy mucho por... Lo que la gente me dice. Si la gente me dice... Oye, lobo... ¿Te vienes a no sé cuál? Pues yo ya matizo. Pero si nadie me dice nada... Lo más probable que... Elija yo muchas veces es... Pues me voy a jugar un Assassin's Creed. O me voy a jugar un GTA. Oye, lobo... Qué buena la vida. Es una rata que te va a giro. Oye, lobo... Vaya, por Dios Podía pasar Bueno Pues ahora esto es mío No es que nada porque Pues lo que siempre he dicho Yo Soy solitario as fuck Pero al mismo tiempo Muy sociable Vale, menos mal Connor, por favor Gracias Claro, o sea Hoy no Por el hecho de que Pues ya he iniciado ¿Sabes? Pero yo que sé Al final lo que te digo Mañana, por ejemplo Ahora que ya sé esto Pues mañana jugamos ¿Sabes? Tentador Tentador Ah, por cierto ¿Sabes qué? He estado investigando Y en efecto Mi Mi teoría Es real El problema No son los ordenadores El problema es Que he elegido AMD ¿Por qué? ¿Por qué todos los contratos tochos? Porque todos los contratos tochos Obviamente Pues se los lleva A la competencia Así que La gran mayoría de juegos Sobre todo Antiguamente Que son los que más Me interesan a mí Pues son Full envidia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo cual me parece jodidamente asqueroso Pero bueno Pero bueno Pero bueno Me parece De ser muy sinvergüenza Pero yo que sé Pero bueno Ahí joder Ya No vengas Uy Pero estás jugando mucho No vengas No vengas No vengas Lo que más hay Lobos ¿Seguro? Vamos Vale Ah vale Se ha bugeado Que flipas Porque creo que Se lo estaban Lo estaban cazando Y me he metido yo por medio Justo Ya amas Ya amas Ya amas Ya amas Ya amas Comida es comida Ya amas No matas Ya vais a perder Sí Vamos Espérate Vale Vale Menos mal Yo pensaba que había toco Uff Y ¡Gracias! Vale. 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 Y escuché el sonido, un gemido en el viento. El corazón me dio un vuelco y casi se me sale del pecho. Entonces, un ciervo enorme se sobresaltó y salí tras él. Cacé al ciervo, pero nunca volví a ese faro. Apostaría que allí hay espíritus. Desafiaría a cualquiera a entrar en él. ¿Tienes previsto ir por allí? Esas playas están plagadas de cangrejos. Nadie va por allí por culpa del faro. Supongo que mientras no me acerque no hay motivo. ¡Hombre! Me pilla justo al lado del faro, no te va a engañar. Así que... Eso que me llevo. Un llanto en el viento. Lo he oído. Mi mujer lo ha oído. ¡Está ahí! Me pilla. ¡Hombre! Ah, ¿es ahí? A ver. Nunca lo vi en persona, pero escuché historias desde aquí hasta Kentucky.